El inglés es uno de los idiomas más hablados del mundo, con más de 1.500 millones de hablantes. Es por ello que aprender adecuadamente este idioma puede marcar la diferencia en tu vida. Te permitirá relacionarte con personas de diversos entornos, trabajar con gente de todo el mundo, conseguir el trabajo de tus sueños y te ayudará a superarte. Pero, tal vez te preguntes, ¿por dónde empezar? En Allison hemos creado una forma revolucionaria de ayudarte a mejorar tu inglés. Te presentamos nuestra English Protocol, una guía completa que te ayudará paso a paso a mejorar en este idioma, sea cual sea tu nivel de inglés. Encontrarlo es muy sencillo. Solo tienes que entrar en Allison.com y seleccionar del menú desplegable Explorar Diplomas y Certificados y posteriormente seleccionar Aprender Inglés. O bien, en la sección de English Protocol, encontrarás cinco diplomas con distintos niveles de conocimiento, lo que te brinda la oportunidad de elegir el más adecuado para ti. ¿No sabes cuál es tu nivel de inglés? No te preocupes. Solo tienes que realizar nuestra prueba de nivel de inglés que está ajustada con los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, MSEER. Una vez que lo hayas completado, te indicaremos por dónde empezar. Nuestros cursos interactivos te embarcarán en un apasionante viaje de desarrollo lingüístico y, en poco tiempo, estarás bien preparado con todos los conocimientos de inglés que necesitas. Una vez que hayas terminado un nivel, tienes la opción de pasar al siguiente para seguir aumentando tus habilidades. Por cierto, también encontrarás evaluaciones a lo largo del curso. Así que después de completar cada curso y sus evaluaciones, tienes la opción de adquirir un certificado Allison, lo que te permitirá demostrar tu conocimiento del idioma al mundo. Con los cursos de inglés en la English Protocol de Allison, aprender inglés es pan comido. Así que, mejora tu inglés aprendiéndolo de la mejor manera. Empieza ahora. Allison, empoderate con Allison. ¡Suscríbete al canal!